El Departamento de Policía Huila durante el presente fin de semana desplegó una serie de actividades operativas y preventivas en las zonas urbanas y rurales de los municipios, en área de garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Dentro de los planes operativos fueron judicializadas 25 personas por los delitos entre los que se destacan fuga de presos, hurto, violencia intrafamiliar, tráfico de estuperfacientes, lesiones personales, violación a medida sanitaria y otros delitos. Gracias a los planes de control se logró la incautación de 92 kilos de productos cárnicos, la recuperación de tres motocicletas y la incautación de mercancía por un valor de 147 millones de pesos. Dentro de las campañas de prevención y la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante este fin de semana se impusieron un total de 76 órdenes de comparendo a ciudadanos reincidentes en el comportamiento de desacatar la orden de policía relacionada con el aislamiento preventivo obligatorio.